Hay un concurso, una lotería que se llama Powerball y que tiene premios muy gordos. Pues fíjate que un individuo acaba de ganar el equivalente a 152 millones de dólares. 152. Ya realizados los descuentos correspondientes. Impuesto. Dominicano. Sí, ándale. Un dominicano y su esposa que es de Tlaxcala. Mexicana. Sí. Ese concurso tenía 338 millones de dólares, pero claro, se reparten entre premios menores. Pero el principal ganador es este hombre que se casó con una mexicana tlaxcalteca. Lo que pasa es que le dan la mitad porque cobra todo junto. Si cobrara en anualidades, que son creo que hasta 20 años, le entregan los 300 y tantos millones. Vive en Nueva Jersey y ya libres, libres, 152 millones. ¿Qué me importa si me los dan de un sopetón? O poco a poco, o tengo oportunidad de invertir en un negocio, guardarlos en el banco, lo que sea. O sea, 152 millones para un inmigrante. Vivía en Jersey, ya debe de vivir en Manhattan. Va a regresar a comprar Tlaxcala completo, con todo el gobernador. Puede hacer lo que quiera. Trabaja, tiene 44 años, llegó hace 26 a Estados Unidos, está casado con Inés Sánchez, mexicana, es padre o son, de cinco hijos. Y compró su boleto y va descubriendo con sorpresa que, no puedo creerlo, dijo, estoy sorprendido. Trabaja, trabaja en una frutería y tenía deudas por pagar, pero dice que ya con esto solucionó. Está deseconómico. Qué bueno. Pero es uno en cientos de millones. Ah, sí, claro. Pero es, y tiene un rostro, y tiene un nombre. Aquí, ni rostro, ni nombre, y bajo la figura de que si dicen quién ganó o corre peligro su vida, pues no sabemos si hay ganadores. No, además aquí, los chanchullos que se han descubierto en estos sorteos, le han quitado toda la credibilidad de que antes disfrutaban. La mataron a la lotería. Además, ¿saben qué le hicieron a la lotería? Ahora se mete uno a la computadora y apunta, tipo de sorteo, número de sorteo y su boleto. Y dice, mejor suerte para la próxima, o algo así. Thank you, sucker. Se queda uno. Se sigue jugando. ¿Qué, qué, qué? Antes, cuando revisaba uno en la lista, decía, casi, 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 no, ay, me faltaron dos hoy. No, ahora se queda uno así. Thank you, sucker. Sale mi paleta. ¿Qué coraje te da que alguien compre algo, no porque tú no puedas comprarlo, sino porque entiendes que ese gasto que se hace haría muchísima falta en otros renglones? Mira, en Nueva York, el multimillonario estadounidense Steve Cohen, una de las figuras más famosas de Wall Street, compró un cuadro de Pablo Picasso por 155 millones de dólares. Para tenerlo guardado, para tenerlo bajo resguardo, bajo mil llaves, pero este dinero, ¿cuánto bien habría que esperar de su inversión? Se estima que en 155 millones de dólares de Coen, es el precio más alto pagado jamás por un coleccionista de arte en los Estados Unidos. Bueno, para él es una inversión, queda protegido ese dinero, mientras no le roben el cuadro. No, porque puede ser la quiebra, la economía, la bolsa, su empresa, pero él tiene el cuadro. Para él es cambio, es lo peor. Para él significó, bueno, él es más. No me quedo sin pagar renta, no me quedo sin comer, no me quedo sin nada. O sea, no le significó una merma en su bolsillo, ni en su gasto mensual, que debe de ser elevado. Más simple, va a tener un dinero por el que no va a pagar ningún tipo de gabela o de impuesto. No se va a desgastar. No se desgastar. Así es. Bueno, estamos viendo la prueba de las diferencias que el capitalismo ha provocado en los países que seguimos esa ruta. Las grandes diferencias en las que una gran cantidad de personas no pueden aportar 150 pesos para irse al cine. Y un hombre sí se puede comprar un cuadro de 150 millones de dólares. Es grosería. Sí. Es falta de respeto por la humanidad. Costó 155 millones de dólares y el dominicano ganó 152 millones de dólares. Él viene de Guanabacoa y el pueblo estaba feliz. Hicieron una gran fiesta. Solo hay un familiar, una prima, una mujer muy joven, que le preguntaban, bueno, ¿y qué sientes de que tu primo haya ganado? Estoy feliz. Era todo lo que decía la mujer. Y el pueblo decía, él siempre fue un hombre muy noble, es un muy buen amigo. Y posiblemente nos ayude, dijo. Mientras un hombre gana 152 millones de dólares. De un trancazo. De un trancazo. Y ya surgieron los amigos y los parientes pobres y hasta los no pobres. Y el pueblo está esperanzado a una ayuda. Este hombre con la mano en la cintura desembolsa 155 millones de dólares. Y yo más que verlo como la diferencia entre el capitalismo, porque finalmente no hay país más capitalista que los Estados Unidos. Y se logra un sueño americano de que un inmigrante gane 152 millones de dólares. Yo diría lo que es el azar. O precisamente ese factor que nace es quién sabe en dónde y quién sabe hijo de quién. Pero que dos hombres totalmente diferentes pueden tener la misma cantidad. Uno de golpe y el otro para darlo por un cuadro. Increíble o injusticia hacia la vida. Pero ahí está. Cada uno se llevó su sueño. El hombre este rico se llevó el sueño, que es el cuadro de Picasso. Y el otro se llevó el sueño, que fue el ganar con su billete al hotel. Ahorita que dijo Dora que tiene un familiar. Oye, si la mujer tiene familiares entre las calas. Claro. Me pelaba. Le va a pasar lo que a la de Veracruz los van a secuestrar. Sí, sí. A mí me daría pánico, pánico, que mi familiar se sacara un dinero en Estados Unidos. Porque dieron el nombre. Claro, yo lo primero que... Se me ventanean y... Correr. Correr. No, no. La cajita feliz es un vagón del metro. Es que un vagón del metro se convertía en Sodoma y Gomorra. El último vagón. Sodoma y Gomorra. El último vagón del metro era llamado así por los usuarios del sistema de transporte colectivo y derechos humanos defendió el cierre y hizo caso el metro y no cerrará los últimos tres vagones de los trenes de las líneas 1, 2, 3, 8 y B del metro, conocidos así. Habían decidido cerrar esos balcones porque se mencionó que la comunidad lésbico-gay cometía faltas administrativas y era, pues, un relajo, ¿no? Pero luego se prestó para violaciones, a seguridad jurídica. Pero siempre hay un último vagón. Si le recortas... A un hilo, siempre es lo que querés. Siempre habrá un apunto. Claro. Bueno, pero se había aprovechado la lejanía y además la gente ya sabía y se trepaba en esas líneas en los vagones delanteros para no mezclarse con los grupos que lo usaban exclusivamente. Primera era la terminada, ¿no? Allá abajo, sobre todo la Hidalgo, en donde deambulaban personas con ese propósito. Y luego ya se trasladaron al último vagón, la cajita feliz. A la hora que yo viajo, todo matascado. Uy, de lo que te has perdido. Matascado. Un niño sobrevivió en el frío intenso acurrucado a un perro, niño de 10 años que vive en Siberia, Rusia, y logró sobrevivir tres días soportando temperaturas de hasta 10 grados bajo cero. El pequeño había caído accidentalmente en un hoyo de tres metros de profundidad cuando quería sacar a un perrito callejero. Como no pudo con sus propios medios, gritó pidiendo ayuda, pero terminó agotado y cuando comenzó a sufrir realmente por las bajas temperaturas, lo escucharon porque el perro ladraba, pero así fue como sobrevivió, acurrucado al perro. Se salvaron la vida mutuamente, ¿no? Porque el perro ahí lo hubieran dejado morir y el niño se salva gracias al perro. Y sacaron al minero que estaba en Chile. Duró 52 años, 52 horas, perdón, atrapado. Poco antes de la una de la madrugada, pudo abrazar a sus hermanos y amigos que lo esperaban. Estaba con mucha sed, hambre y muy nervioso y asustado. No era para menos, 52 horas atrapado a 150 metros de profundidad. Después de que un derrumbe, le cortó el paso el domingo pasado y quedó en un muy pequeño cubículo. Por golpes que el mismo minero dio, se supo que estaba vivo, pero el rescate no fue nada sencillo. Removieron a mano entre 5 y 8 toneladas de roca que hizo muy extenuante la labor. Pero después de lo que habían pasado con aquellos 33, sí, creo que eran 33, no me acuerdo. Sí, no podían haberlo dejado si hubiera posibilidad. Oye, en Bogotá, Colombia, un cargamento de 80 toneladas de hierbabuena. No, no, no. A ver, en lo que va del año se han confiscado 80 toneladas. Pero las autoridades decomisaron 9 toneladas de marihuana en dos operativos con cargamentos que tenían como destino Colombia, en Bogotá. Y que en este año, 80 toneladas han sido requisadas, 30 toneladas, el mismo periodo del año pasado. Pero pues, si nomás este cargamento tenía 9 toneladas, es lo máximo que puede cargar un avión de los más grandes, ¿no? ¿Pero de dónde iban? Porque de Bogotá, Bogotá, ¿o cómo es todo? La carga provenía de la localidad de Caloto, en el departamento de Cauca, vecino al Valle, al sureste de Bogotá. Y se presume pertenecía a fuerzas armadas revolucionarias colombianas. Es el segundo decomiso en Semana Santa, cuando el consumo del pescado aumenta en la ciudad y la policía descubrió oculta en un camión que llevaba bagre seco también para disimular el olor. Creo que algunos de los cargamentos se protegen con café del olor y otros con estiércol, que son los únicos que no pueden detectar los perros estos que buscan eso. Gracias.